el marco deja de ser mi chamaco qué pensaste voy a espantar a mi tío se va a abrir los ojos lo voy a levantar cuando lo estén haciendo duro y se va a espantar porque es un fantasma madre no maduras ya deja de mecerme wey ve ve que ya estoy lastimando las plantas de tu mamá deja de mecerme chamaco deja de hacerme que lejos de asustarme me voy a encabronar me voy a encabronar ya deja tus pendejadas ya no se cansan de hacerme bromas ya contento ya sacaste tu fantasmita y ya ya me espanté ya pero ya deja de mecerme ya deja de mecerme que me voy a romper la madre y te voy a romper la madre a ti cabrón deja de mecerme esteban que me estás meciendo fuerte wey me estás meciendo fuerte y a mí me da miedo de esa madre eso sí me da miedo que me vaya yo a romper la madre chamaco sé consciente ya madura ya estás grande chamaco para que sigas haciendo sus pendejadas deja de mecerme entiende entiende chamaco burro deja de mecerme mira que estoy maltratando las placas de tu mamá eh y luego te va a romper la madre también tu mamá porque tanto que cuida sus plantas mira las cosas hijo, 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 oye deja de estar chingando a tu tío por favor oye la madre, ya chamaco, deja de estar chingando a tu tío la madre digo yo ya también deja de estarme chingando tú cabrón porque tú estás haciendo show ahorita porque quizás estás de acuerdo con él para que me espanten no, 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 no como crees wey, si tú eres diabético te caiste la cima pero eso te vale madre me andan haciendo broma wey ya dejas, chamaco mira como están a mecerme wey oye este chamaco esteban si no te pago calma este wey chamaco, deja de mecerme wey oye hijo me voy me hiciste tu pinche videito ya ya de chingando a la madre ya me voy a bajar y le voy a romper la madre a tu hijo me cae le voy a romper la madre porque ya me tiene ya se está encamando tu tío cabrón ya me tiene hasta la madre me voy a bajar esteban uno hijo de la chingada hijo de la chingada mira madre que pedo que? que de quien es? oye, oye ah, estaban de acuerdo eh según ya me van a espantar ya están echaste carreta a tu a mi cuñada para que me espantara a mi cuñada para que me espantara a mi madre esta madre ya son gravecitos ya entro la misma pendejada tu mamá coño que me espante ah si me espantará me tiene que espantar que la chingada que espantaron carmen no 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!